Pues ya está, el tonto de turno, correcto. Ahí estaba el gesto, lo veis Jordi y Alberto, eso es lo que veíamos desde aquí, esa conversación por ese gesto tan desafortunado que le hacían desde la grada, un gesto que no puede tolerarse en el fútbol a estas alturas que estamos, ese gesto de un aficionado a capo, por eso el futbolista del Cádiz se quedaba allí desde lo que veíamos desde nuestra posición dialogando, o bueno, diciendo que evidentemente ese gesto estaba fuera de lugar. Tú fíjate lo que tiene que tener alguien en la cabeza para ir un lunes por la noche a ver supuestamente al equipo al que eres aficionado, se va un jugador por detrás mirando al frente y tú le vas a hacer el gesto del mono en clara alusión al color de piel de Carlos a capo, yo de verdad no sé. En fin, el aficionado que tenía adelante por cierto se lo ha recriminado, que también es el primer paso para que los que están al lado no le rían las gracias a los tontos de siempre que tienen este tipo de actitudes.